Cada vez que te veo, sabes mami no lo creo, sabes que yo me veo en un paraíso contigo Siento que te pego, con tramos, siento que vuelo, fumando, siento el viento, follando Sabes que muero, por eso sí que te digo que lo hago yo, sí que lo mal con el cabrón Siempre lo hacemos, siempre hay una solución Una solución